¡Aplausos! Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Pa' que veas lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la avenida Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy de plano a lo macho Porque si su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo cantarme mentiras Te las puedo con mi alma Siento ser y quita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de borrarla Con botellas de agua con botellas Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Amigo mesero Amigo mesero Con botellas de agua con botellas Amigo mesero Amigo mesero Amigo mesero